Los humanos podrían atravesar galaxias en cuestión de segundos. Viajar a través de la línea del tiempo para cambiar el curso de la historia es algo utilizado y pensado solo en la ciencia ficción. Sin embargo, esto que parecía inimaginable, está tan solo a un paso de volverse parte de nuestra realidad, ya que una investigación reveló que los agujeros de gusano en el espacio podrían ser la clave para viajar en el tiempo en la vida real. Un agujero de gusano es un portal de corta duración que dura solo un breve momento y que une dos agujeros negros en diferentes lugares. Los agujeros de gusano podrían conectar dos puntos del universo actual o tal vez en diferentes momentos. Un equipo de científicos exploró las leyes de la física y descubrió que podría ser posible algún día para los humanos atravesar galaxias en cuestión de segundos o viajar a través del tiempo. Todo esto tiene que ver con la teoría general de la relatividad y la física cuántica. Los investigadores propusieron que un tipo específico de agujero de gusano inevitablemente se transformaría en una máquina del tiempo si estuviera sujeto a condiciones particulares. Podría decirse que, si cae materia dentro de un agujero de gusano, esta materia seguiría hasta llegar a un agujero blanco, lo contrario a un agujero negro que se encontrará en el otro extremo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!